Hola, ¿cómo estáis? Feliz miércoles, espero que estéis teniendo una semana espectacular. Hoy toca... tinte. Así que pensé, como muchas y muchos de vosotros me preguntáis, Sonia, ¿qué tinte utilizas? Sonia, ¿cuál es su fórmula? Sonia, ¿qué te pones? Sonia, tal, tal, tal. Entonces, he pensado, pues, aprovechando cómo voy a poner el tinte, les voy a enseñar cuál es la fórmula que yo hago. Hoy me voy a poner, bueno, hoy no, mejor dicho, yo siempre me pongo, de la línea MASC de Davines, perdón, de Davines, el número 12,18, ¿vale? Y hoy me voy a poner, y digo hoy porque en otras ocasiones me pongo la decoración de la misma línea, o sea, de Davines quiero decir, pero hoy como ya me queda poquito de esta decoración, de hecho os lo voy a enseñar, yo creo que hoy ya la voy a... bueno, creo que no se va a ver, mejor no la voy a enseñar. La voy a acabar, voy a acabar blondor de vela, y ya vamos a tirar el bote. Así que bueno, de todas formas, yo os voy a enseñar, como yo peso los productos y así, os voy a enseñar el proceso, y aparte de eso, os lo voy a dejar por algún lado de por aquí, anotado, para que no haya falla ninguna. Así que si tú quieres hacerlo, quieres hacer mi mezcla, te gusta mi color, también tienes que tener en cuenta que mi base, o sea, mi tono es un rubio oscuro, es como un 6, más o menos, 5, 6, depende de la marca. Entonces, eso también lo tienes que tener en cuenta, las cantidades y así. De superaclarante es 1 más 2, ¿qué significa? Que si tú pones 30 gramos de tinte, tienes que poner 60 gramos de peróxido, ¿vale? O sea, de agua oxigenada. Que por cierto, ¿dónde está el agua oxigenada? Bueno, ahora la voy a buscar, también va a ser de Davines. Como digo, os voy a enseñar cómo yo peso todo, cómo funciona mi peso y toda la cosa, y espero que sea interesante, ¿vale? Así que os dejo con el vídeo, espero que os guste. ¡Gracias! 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 Y así! ¡Gracias! 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 Estáis que, ya veis que por el reflejo, cómo está aquí en la ventana, tengo aquí las luzes y toda la cosa, no se ve mucho! Pero bueno, entonces, hay que mezclar bien, bien, bien. Ahora os voy a enseñar cómo hay que dejar la pasta, o sea, bien disuelto. disuelto, normalmente yo tengo un batidor para hacerlo, pero, o mejor dicho, normalmente lo hago con un batidor, pero aquí en casa no tengo, y también os voy a contar, yo creo que lo vais a ver en la próxima semana o quizá en la siguiente, ya qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que, pues qué es lo que va a pasar a partir de, dentro de unas semanas, que ya no, ya no voy a tardar mucho, en que esos cambios se efectúen en mi vida, y os los quiero contar, pachis, pachis, es una historia medio larga y, bueno, la voy a simplificar, esa es la verdad, la voy a simplificar lo más que pueda, porque no quiero que luego los vídeos arrumelar, pero bueno, dicen, dicen, no sé qué tan de cierto hay en eso, pero dicen que los cambios siempre son buenos, así que bueno, vamos a ver qué tal, mezclo, mezclo, y bueno, así queda la mezcla, mirad, así tiene que quedar, bien, 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 bien mezclada, quiero decir, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que, pues, a las que me preguntáis por el color, por lo que me pongo y demás, si os he ayudado, pues está perfecto, y muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos, espero que el próximo miércoles, espero ya empezar a ser constante con los miércoles, no prometo nada, porque pues todavía estoy en medio de un proceso, y no prometo nada, pero voy a poner todo de mi parte, así que os quiero mucho, os mando un besito muy grande, y nos vemos el sábado. ¡Gracias!